Hola, sweeties. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues hoy hemos traído a Alvisa. Nos tiene una sorpresita. Unas preguntillas. Sí, preguntillas, pues a ver qué nos cuentas hoy. Pues para demostrar que ellas son grandes amigas y es un test muy fiable que solemos hacer allí en Narnia. Es 100% compatibilidad todo lo que salga en los resultados y vamos a ver si son capaces de superar esta provecilla. A ver si son realmente amigas. Vamos a ir. Primera preguntilla. ¿Cuál es el color favorito de Alva? Rosa. ¿Eso es? Correcto. Correcto. ¿Cuál es el animal favorito de Rocío? Los elefantes. Elefante. Correcto también. ¿Cuál es el Pokémon favorito de Sonia? Ahí ya no son tan amigas. No sé. No era muy de Pokémon. No sé, a ver, Sonia, Sonia, Azul. ¿Cómo se llamaba este que era como una tortuga? Pues es. Escuerdo. No, la va como rayos. La va como rayos. Ah, Pikachu. Pikachu. No había ahí, joder, hace mucho tiempo. Había tres oportunidades. Bueno, era otra preguntilla así también trampilla, pero bueno, comodín. Esto es fía. Qué guapas más, ¿eh? Qué guapas bonitas. Es nuevo. Podría ser la cuarta subcalifónica. ¿Sí? Pues a lo mejor un canto tirolesa así algún día en alguna canción salta. Sí, sí. Venga, vale. A ver, ¿quién de las tres se suele hacer más selfies? Rocío, Rocío. Mentira, las tres igual. No, para nada, para nada. Bueno, son y Rocío. Es Rocío que antes me he puesto así a verme un poquillo el pelo y se ha puesto detrás con la carilla así. Eso sí que me gusta hacerlo, me introduzco en las selfies de gente. A veces no las selfies y digo, yo quiero salir. ¿Quién liga más de las tres? Yo. Es verdad. Es la que más liga. No, no, es un poco, es verdad. No, ¿quieres que te ponga recuerdos en tu mente? Rocío nos ha pronunciado. Yo no lo digo nunca. Lo que pasa es que Rocío es la que menos sale. Entonces, claro. Pero, pero Sonia... Siguiente pregunta. Bueno, ahí, bueno, venga. Por favor. Tienes que pensar una película que hayáis visto las tres y que recordéis de haberla visto y que os haya gustado y que os digáis somos amigas y nos encanta porque... Pero no lo digas. Tienes que decirme a la de tres la película para mostrar si sois amigas o no. Espérate, espérate, porque yo recuerdo alguna que otra. No. Espero que nos haya gustado. No vale. Porque no hayáis terminado de ver. Es otra cosa. Pensadla. Vale. ¿Ya? Sí, sí. Pues venga, tenéis que decir la de tres. Una, dos y tres. ¡Tarzán! ¡No hay ni porcardia! ¡ french! ¿Qué habéis dicho? El árbol de la vida. ¡Madre mía! ¡Tarzán! Hombre, árboles sabían, Tarzán. ¿Qué grupo de música tenéis las tres en vuestros respectivos reproductores de música portátil y que tengáis en común y que sabéis que os encanta? Vale, mirémonos los ojos, a ver si me inspiro. ¡Ah! ¡Masculino! ¡Ah! ¡Claro! ¡Vale! Las tres en común. Venga, una. ¡Pero, pero, 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 sí! A ver, sí, es muy fácil. ¡No está, qué es! ¡Tírate tú también! ¡Déjame! ¡A mí no dice! A la de tres, ¿eh? Venga. Venga, va. Venga, una, dos y tres. ¡Abrí! Venga, aplaudid, que habéis dicho ya por fin una. Muy bien, pues yo creo... Mira, hay dos sucesas. Yo creo que así un finquillo raspado estáis, pero sí, venga, sí, sois muy buenas amigas. Tengo un abracío en común. Ya que me voy a tirar. Bueno, pues, les dejo allá que se despidan, que para eso es vuestro canal y tal, y pues, Nada, que esperamos que se le ha gustado, que estamos encantadísimas de que haya venido Elvisa, que nos encanta. Somos súper, súper fans de Elvisa. Sí. Pasad por su canal. Recomendamos su canal porque es graciosísima, o sea, nos viciamos un día y vimos todos sus vídeos de golpe y a partir de ahí ya somos fans de por vida. Así que, bueno. Quiero que nada, si les gustan los tutoriales, ¿eh? Clicad. Pedimos como ella, ¿vale? Sí, sí. Venga. Una, dos y tres. ¡Chao! Encantado. Loquís. Ascribiros a su canal y todas esas cosillas. Y dadle a like, que su canal también es lo más. Es que ya que me han dado publicidad, pues le doy yo a ella. Hasta hace un poquillo. ¡Chao! Bueno, hace unos días propusimos un concurso en Twitter para elegir el mejor look y aquí tenemos a Mara. ¡Tachán! ¡Hola!